You got the vibe, I'm high on everything, promise me Mi nombre es Irina Marinov y represento a la provincia del Chaco Hola, soy Sol Villarreal y represento a la provincia de Neuquén Hola, soy María Pior Tar y represento a la provincia de San Juan Hola a todos, mi nombre es Aldana Brun y represento a los estudiantes de la provincia de Chubut Hola, mi nombre es Renata Mioti y estoy aquí en Jujuy representando a la provincia de Salta Hola, mi nombre es Luciana Petifur y represento a la provincia de San Luis Hola, mi nombre es Mayda Villa y vengo en representación de los estudiantes entrerrianos Me llamo Guadalupe Pérez y soy la representante de la provincia de Mendoza Hola, mi nombre es Celeste Pamio y estoy en representación de la provincia de Buenos Aires Hola, me llamo Mercedes Moreno y vengo representando a la provincia de Catamarca Hola, soy Luciana René Garzón Jacopo y represento a la provincia de Jujuy Hola, soy Cara Huiflinger, representante de Misiones Hola, mi nombre es Nancy Eliott, soy de la provincia de Santa Cruz, de la localidad de Gobernador de Gómez Hola, mi nombre es Julieta Geofato y estoy en representación de todos los estudiantes cordobeses Hola, mi nombre es Abril Escurri y soy representante de Tierra del Pueblo Hola, soy Arianna Fernández Guevara y represento a la provincia de Tucumán Hola, ¿qué tal? Soy Candelario Oviedo y represento a la ciudad autónoma de Buenos Aires Quiero mandarlos un saludo a todos Jujuy Hola, soy Martina Lorenzo y soy la representante de Santiago del Estero Hola, me llamo Alma Toranzo y represento a la provincia hermosa de La Pampa Hola, soy Victoria Telechel, representante de los estudiantes santafesinos Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Yamila Basilio, tengo 16 años y represento a la provincia de Río Negro Hola, me llamo Ruiz Díaz Doriana y estoy representando a la provincia de Formosa Hola, me llamo Sol Barrios y represento a la provincia de Corrientes Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Emilia y represento a la provincia de La Rioja Hola, soy Ámbar Lunasado, reina nacional saliendo Los invito a participar de la elección reina nacional el día 28 de septiembre en el estadio 23 de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!